Tu ya has cumplido, muyallo ¡Ay, muyallo! ¿La lié? Aguántale, Tuti Aguántale más tiempo, porfa Que no te mate Todavía, aguántale Ya está, ya puedes hacer lo que quieras No le da tiempo, yo creo Buena, Tuti, vamos ¡Oye, Muñario! ¿Cómo se la di, papito? ¿Tú lo diste, Borja? ¿Cómo se la di a la otra, chaval? ¡Qué buena, Tuti! ¡Qué buena, coño! Y eso que no hemos roto la mira Bueno, o sea, habéis visto el cristal, pero no El AVE no ha roto la mira Si llegamos a romper la mira, mucho mejor Sí, sí, o sea, estaba roto el cristal Pero con el AVE, desde donde estaba yo Puedes romperla sin arriesgarse Es que no sé por dónde la habéis roto, ¿sabes? En verdad está bien O sea, si rompes el AVE desde mi trampilla Si puedes romper la mira Y encima le quita la pared O sea, ya no se pueden cubrir ahí Ahí, bueno, sí, estaba roto el cristal Que es lo bueno Pero se pueden seguir cubriendo detrás de la pared Buah, qué buena No, es que se han confiado Han subido dos pa' arriba Y yo mataba a uno Y la otra Me he hecho como el longi De que no haya visto a la otra, ¿sabes? Y empecé a disparar pa' abajo Pero pendiente de que estaba la otra arriba Y a la que la otra se ha metido Bueno, no se ha llegado a meter Pero... ¿Cómo lo he visto, eh? Me he hecho el longi de... Uy, no te he visto, ¿sabes? Y yo empecé a disparar pa' abajo Qué buena, tío Tú si la has visto, Borja No sé si la habrá visto, ¿no? Pero vamos, ¿cómo se la he dado? Y ahí de 10 tú, tío Has plantado Yo pensaba que era el Giri, tío Menos mal que eras tú 10 segundos Llegas en el Giri Y vamos, no plantar, hijo puta Bomba localizada por el enemigo A ver, también te la he jugado, ¿eh? Porque sinceramente no te estaba cubriendo Cuando has plantado Justo no te estaba cubriendo Vamos ¡Reforzando la pared! ¡Vamos! Despliego la alfombrilla trampa Le han detectado Echaremos una ojer Estoy recargando Su posición está comprometida Que hija de puta Que se ha ido a buscar A la derecha Está la llana donde las dos ventanitas Pero están cubriendo los dos Giri Así que da igual Pues ya no Solo queda un agente de los defensores No, tío, eso está jodísimo Sí Ya se olvida la parte de atrás Ah, no Se ha matado hasta el final No, pero aunque los tenías detrás ya No, no, no Ah, joder Con la puta Solis, tío Quería el smoke en verdad Porque me estoy acostumbrando A la mira esta 1,5 Antes era la mira que más odiaba ¿Sabes? Solo me gustaba O la de punto rojo O la larga esa Y ahora es la que más me gusta La de la 1,5, tío Es que es la mejor Te vale para corto y para largo Aseguren la zona Y protejan las bombas La Solis no tiene Pero vamos La verdad que tiene un cacho de arma La Solis No No La ha puesto al revés ¿Qué hace este tío? Ha puesto la mira al revés Oh, al otro lado Quedan 10 segundos 5 segundos para la inserción Tiene ser una hipoponaki Joder, estoy espiadísimo Y aquí, cabrones Falta una en ascensor Madre mía Madre mía Enemigo localizado Y aquí, cabrones No, porque está la trampilla abierta ¿No? Hay alguien ahí, Tutti O es que tengo que subir, en verdad Voy, tengo el SEDA, señores ¿Podéis hacer algo? El, 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 el El Tachanka, hijo de puta Borja, ven para acá Ven para acá, cabrón Aquí tienes el SEDA Con que tires fuego aquí Todo el rato te vale En las escaleras Hazte una posición, Borja, buena Y te quedas ahí con el SEDA Yo te cubro Te ayudo de algún lado Tira fuego o algo, cabrón Aguántale desde aquí La hacemos ya Dame caso Buena, Borja Mira, ese te lo intento matar a ti con la granada Ahí te la haces Aguanta, aguanta un poco de fuego Ya te la haces No pueden cogerlo Mira, mira, más aquí Solo falta 15 segundos Bajaron dos por ahí Los dos por ahí Mamá, papito ¿Cómo pillaste, boludo? ¡Ay, salió la suya! Hijo de gonorrea Es que buena, Borja, en verdad Es buena, Tuti O sea, es porque Tú hay con Tú hay No, pero Está bien, porque El Borja con el fuego abajo Y tú O sea, si bajan Les hacéis el sándwich Porque está hasta arriba Está bien, en verdad No, pero por lo menos Mira, les ha apurado 20 segundos Ya, eh Le quedaban 15 segundos Pues he dicho que te guardaras alguna Para el final ¿Sabes? Por si acaso Borja Pero está bien No hay unipida Recargando Igual, ahí te la hacías, eh En verdad Por lo menos ahí Tenía la posición Y porque has arriesgado Poniéndote las escaleras Y te ponías a lo mejor Más abajo Donde estabas Como que tirara fuego A las escaleras Oh, lo malo Que pillasen el seda Si fuesen por otro lado Pero vamos Que si ya no le daba tiempo Tenían que bajar por ahí Sí o sí ¿Sabes? Protejan las bombas La garra está activa Mamá, mamá El tema de defensa activa Desplegado Localización de la bomba En peligro Prepárense ¡Pare en lista! Quedan 10 segundos 5 segundos y contando Los atacantes han encontrado Una bomba Prepárense para el ataque Fuerta protegida Recargando Bueno, Juti Cuidado A tu derecha Cuidado A tu derecha Cuidado Cuidado A tu derecha Yo cubro esta de aquí Tranquilo Me fui muy loco Bien recapitado, señor Por aquí Por las dobles Ventanas ¿Por dónde? Estás tú ahí, Tuti Vale Tú aguanta Tú aguanta Aguántale, papito A mi rey Salí de la línea De fuego Del SDA Me fui por la puerta Señores Entró Están aquí Están aquí Están aquí Bien Por favor Queda el ultimo agente aliado en pie Misión en peligro, hay un desactivador de explosivos Misión fracasada, aliados eliminados Puto capital, buena buena Es que venía uno por ahí al principio y luego no Vamos Otro 3-3, esto ya sabe como acaba No, pero esta está ahí, vamos No, no, no No, no Debe usar el dron para localizar una bomba. Atención, el dron ha localizado una bomba. 10 segundos. Inserción en 5 segundos. Vamos. Van a encontrar una bomba. Vayan a esa posición y desactivenla. Vayan a la bomba. Estaba tumba. Bueno, bueno, en verdad estaba lejos, eh Qué falso Tienes uno a la derecha, creo Pegado, Borja Aquí a la derecha, ahí Pegadito El Sedax está en nuestras manos Disco de inactivado No, Borja, ¿cómo parece eso? Joder Solo queda un atacante vivo, quince segundos Los aliados han muerto en el combate Cago, un dios, que me he realizado aquí, Borja Bueno, abajo, señor Eh, sí Hasta voy a pillar el smog Hostia, sí, voy a botar arriba, creo No, 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 no ¡Aseguren las bombas! Quedan 10 segundos. ¡Atención! La posición de una bomba está comprometida. Faltan 5 segundos. Los atacantes han encontrado una bomba. Prepárense para el ataque. Se va al dron. No, por lo menos se la estampilla. ¿Por dónde van a venir? Trampa en la puerta. Adelante de la zona de explosión. Garra activada. Emboscada lista. Todos fuera. Bueno, ya me he quedado cubriendo el dinero. Bueno, ya me he quedado. No, 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 no. Tenía que haber puesto 2 ahí. Están abiertos, Tuti Carra eléctrica activa Están abiertos, Tuti 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 El drone ha localizado una bomba ¡Hostia la cámara! ¡Cómo tiembla eh! ¡Suscríbete al canal! Vale, Borja, de momento no veía, no he visto nadie Si quieres tirar algún fusel... Mira, tienes para inhibir tú las cargas, vale Buah, estamos colgados No puedes poner alguna carga por aquí al lado y algo se rompa No tienes pen tú, tío, o algo, tío Borja, 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 Borja Ah, bueno, tú, tío... No, pues, pues la pen, desgraciado ¿Qué coño haces? Es antes del medio, tío Joder, es que me cago en Dios, tío Me cago en Dios Tú, tío Con la mierda esa ¡Carta de voladuras! ¡Carta de respiro activa! ¡Tú, lazo! Que me dejaste tirar el puerto Es que ¿por qué me pones la mierda esa, tío? Sin tener una otra tampa ya abierta, tío No me tocan los huevos, joder Porque antes de que... Pero déjame tirar el puerto Que cae el cabrón Que es donde estaban, cabrón Buah, estamos peor que antes, eh Buah, no me tocan los huevos, tío Adentro, luches He encontrado Sótano Ahí gana, tío Por eso, quizás Aliados neutralizados Ah, puta partida, tío Como siempre La de antes me lo huelo Bullhammer Rompimos porque Ya solo quedaba una carga Y se iba a poner otra vez el K-10, tío Cabrón Y el Tuti no sepa qué mierda Pone las putas pinchos ahí Que no dejaba poner nada, tío Tronco Su... bombastic Estoy a matar De gracia La vuelta a su puta vida 90, 80, no, espera 8, 90, 90, 90, 90, 90, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 70, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 80, 90, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 90, 80. ¡Ah, coño que soy yo! ¡Jo!